Isabel Acosta, ella ya pidió sus récords con nosotros, muchas gracias Isabel. Jasbet Ortega dice, y no nos van a dar nada, fíjate Jasbet, sí, hay que cumplir ciertas cosas para poder calificar en esta futura reforma migratoria. Tenemos tres pasos que darte. Para los primeros que nos están viendo por primera vez en este programa, te vamos a dar las tres fases. Que la primera fase es de prevención, la segunda fase es la ayuda legal que tienes que obtener y la tercera fase es tus documentos en tus manos, ya listo todo. Salí Martínez, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Hay algo muy importante que ustedes tienen que saber y que es estos pasos, si no se llegan a cumplir, vamos a quedar completamente fuera de este beneficio. Y es que si tú ya estás en este país, si tú estás esperando que la reforma migratoria se dé y que ya estamos viendo inicios de que va a haber algo muy pronto, te tienes que empezar a preparar y la preparación no la puedes dejar para mañana. Ya ves que siempre Ricardo decimos, oh mañana lo hago, no, ahora sí mañana lo hago, la siguiente semana. Hasta ya nos dicen los hombres del mañana porque ese mañana nunca llega Ricardo. Y es que es la confianza, siempre como que tenemos esa confianza de que no va a pasar nada y dicen, no mañana, mañana, pero esto que estamos hablando Tony es nuestra vida aquí y es súper importante de que le pongamos esa atención que se requiere porque hay trámites que tardan varios meses, después están llamando que por qué no se finaliza, qué fue lo que pasó y hay personas que tienen cierto tipo de problemas Tony que hace que un trámite estaría un poquito más. Entonces es caso por caso, hay que ver cuál es tu caso y comenzar a actuar ya lo más rápido posible. Manuel Vázquez, ¿cómo estás? ¿Qué dices? También Mariel Aguilar Soriano, Jera, ahorita vamos a entrar con eso, vas a ver. Una cosa, una cosa, para empezarme a prevenir, lo primero que tengo que saber quién soy yo para el gobierno en este país y dime tú que me estás mirando en este momento, ¿ya sabes tú quién eres en este país o asumes quién eres tú en este país? Mucha gente asume, mucha gente dice, no, yo soy una persona de bien, yo soy una persona así, 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 pero hasta que no lo veas en papel, lo que tienen de ti es cuando te puedes dar cuenta quién eres en este país. Mucha gente cree que porque son indocumentados no hay nada, no hay ningún papel que pueda tener el gobierno. Bueno, te equivocas, te equivocas al 100%, el gobierno tiene una documentación tuya. Chueco derecho, como dicen nuestros países, hay un archivo que te pertenece a ti y aún así tú hayas estado en las sombras por todos estos años, ese archivo ahí está y tiene tu información, aunque no lo creas, pero lo primero que yo te recomiendo hacer es que veas y que revises tus antecedentes penales. ¿Quién lo ha hecho? Me gustaría, me gustaría que todo el mundo que nos, que nos ve en este programa, en televisión también, en radio, todo el tiempo, que en realidad supieran qué hay, qué tienen sus récords criminales y cuál es el beneficio de sacar tus récords criminales, Ricardo. Así es, Tony, mira, y el beneficio es ver cómo nos ve el país, ¿verdad? Y prepararnos para lo que pueda venir o inclusive si queremos hacer un trámite migratorio. Pero a mí me gustaría hacer un comentario, Tony, es más, tengo dos, pero te voy a platicar uno ahorita. Hubo una persona que nos llamó que tiene, me dijo que ya tenía un abogado que le estaba ayudando para poder sacar su, para poder hacer su petición, que le sacó el récord migratorio porque dice que la agarraron en la frontera, pero ella jura y perjura de que no le tomaron huellas, ella jura y perjura de que la información que ellos escribieron ahí no, no es correcta, que porque ahí dice que traía una mica chueca y que ella no traía. Entonces, el abogado al parecer como que le dijo lo que le parecía y esta persona pues se puso así como que no, que yo no me acuerdo de nada y que eso no es mío y que migración se equivocó y o sea, comenzando a decir ciertas cosas que yo pienso que nuestra gente nos tenemos que quitar de eso. Si ellos tienen ese récord de nosotros es porque tuvimos ese contacto y fue lo que ellos vieron. Entonces, mejor hay que buscar la solución, que el abogado nos ayude a ver cómo podemos resolver ese problema, pero no asumir lo que nosotros pensamos como tú lo acabas de decir, Tony, de que nuestra vida es así cuando tenemos realmente otra situación diferente. Exacto, exacto. ¿Y cómo es que tienen récord nuestro? Ahorita les voy a decir, ahorita les voy a decir porque tienes que tomar conciencia en todo esto, pero por acá me dice Saúl Martínez, dice, oh, Saúl Sotero dice, yo ya mandé papeles, Saúl Sotero, ¿de dónde mandaste papeles? Sally Martínez dice, estoy con mi hijo hace cuatro años, pago mis taxes, entramos con visa y nos quedamos, mi hijo tiene catorce años, está en noveno grado y tiene cuatro asignaciones honorables, tenemos posibilidades, hay posibilidades quizás para otros alivios, pero por lo que dice el comunicado, Sally, de inmigración, tienes que tener aquí mínimo cinco años antes de enero del dos mil veintiuno, o sea, antes del primero de enero del dos mil veintiuno. Si tú tienes menos años, quizás lo que voy a mencionar te podría servir, pero si tienes cinco años o más, pues claro, no hay que perder las esperanzas, ¿verdad? Pero todo esto te lo tiene que decir un abogado en el momento que ya entre todo en acción, pero dependiendo de lo que dice en este momento el comunicado, pues está pidiendo cinco años, no cuatro, ¿verdad? Dice Yasbel Ortega, yo empecé con ustedes. Oh, perfecto, Yasbel, qué bueno, lo de las huellas. Saúl Sotelo, yo no sé quién soy en este país. Y por eso mismo esto de la revisión de antecedentes penales, porque cuando tú revisas tus antecedentes penales y te llegan a tu casa, ahí te das cuenta que sí tenían un archivo tuyo. Y ahí te das cuenta de muchas cosas. Una de ellas es si tuviste crímenes en el pasado. Si tuviste crímenes al pasado y si lo solucionaste, ahí aparecen si también lo solucionaste. Si quedaron felonías, si quedaron misdemeanors, acuérdate que hay que arreglar eso de inmediato también, porque el comunicado de migración dice que una persona que tenga una felonía va a quedar fuera de la reforma migratoria. Una persona que tenga tres misdemeanors, que son cargos menores, también va a quedar fuera de la reforma migratoria. Entonces, mejor agarrar mis récords criminales, ya que me llegaron, se los llevo a un abogado. Y le digo, abogado, ¿qué hacemos aquí? ¿Me va a afectar esto en inmigración? Si es que se da una reforma migratoria o cualquier otro alivio migratorio. ¿O cómo le hacemos para bajar de valor esa felonía? ¿O bajar de valor esas misdemeanors para que no me vayan a afectar de que me quieran sacar del país? También en esos récords criminales te vas a dar cuenta si tuviste alguna deportación. Hay mucha gente que dice, no, a mí nunca me deportaron del país y no se acuerdan. Y cuando revisamos el récord criminal, aparece una deportación. Y le decimos, aquí hay una deportación. No, eso no es mío, imposible. Pero trae hasta la foto de la persona. Trae hasta las preguntas que le hizo el agente de inmigración. Entonces hay gente que se bloqueó, se bloqueó completamente. Obviamente borraron de sus mentes ese episodio tan grave que tuvieron. Pero aquí está en papel y si no lo hubieran revisado, les hubiera perjudicado completamente. También puede aparecer ahí el seguro social o los seguros sociales que has utilizado. Eso es grave. Porque qué le vas a decir al agente migratorio, ya que llegues a la reforma migratoria, hayas metido todos los documentos, estés muy bien. Tu abogado que te ayuda en ese momento, tu LDA, no saben absolutamente nada de estos seguros sociales. Te revisan ellos las huellas y sale todo esto. ¿Qué contestación vas a dar? No puedes mentir, ¿eh? Mentir es perderlo todo. Entonces mejor verlo desde ahorita. Ahorita mismo, antes de que se dé. De prevención. Voy a ver mis récords criminales. Voy a ver qué me sale en el Departamento de Justicia. Voy a ver qué me sale en el FBI. Voy a ver qué me sale en el migratorio. Y que de una vez me den todo lo que tenga que ver nacionalmente con cortes, con Highway Patrol, con policía, con todo eso. Para estar seguro de que estoy limpio. Si estoy limpio o limpia, eso es lo que quieres ver. Eso es lo que quieres tú saber. Pero si hay cosas ahí que te pueden dañar, pues de inmediato llevárselas a un abogado. Ese es el paso número uno. El paso número dos es que tengas tus impuestos al día. Los tienes que tener al día. El paso número tres, un ahorro. Acuérdate que va a haber una multa. Una multa por ser ilegal en el país. El paso número cuatro, tener documentos que digan tu estancia en este país. Que sea constante. No puede ser que muestres un documento que estuviste aquí ya 10 años, pero te saliste unos años y acabas de regresar. O sea, hay que mostrar continuidad. Documentos que muestren continuidad. Los documentos podrían ser tus talones de cheques, por ejemplo. Los taxes no, porque los taxes puedes ir con un contador y te los hacen ahorita todos, ¿verdad? Y gente cree que con eso van a poder demostrar estancia. No, hagamos las cosas bien. Busquemos más documentos. Te van a servir, pero más documentos, por favor. Y antes de entrar en el número cinco, que son dos cosas juntas. Ricardo, yo pienso que estos puntos que acabo de mencionar, antes de que mencione el otro alivio migratorio, son muy importantes. Así es, Tony. Y es que todavía me he dado cuenta que mucha de nuestra gente, Tony, no ha hecho los impuestos todavía, inclusive por años. Han estado trabajando con documentación que no les pertenece o trabajan por su cuenta, que les pagan cash, y siguen sin hacer impuestos. Entonces, es donde a veces yo me pregunto también, entonces, ¿cómo quieres estar en este país? Demostrar que quieres estar aquí, tener esa aportación al país, como ellos nos quieren ver aquí, o esa buena conducta moral de hacer lo correcto, de estar en un país en el cual nos dan la oportunidad de estar trabajando y no hacer impuestos, no reportar todo eso. Entonces, yo pienso que sí tenemos que poner de nuestra parte, Tony, pero como tú lo acabas de mencionar, no acabar de llegar apenas hace un mes o tres, y llegar a un contador que quiera verificar que ya esos impuestos y mostrar estancia es mucho más que eso. Entonces, hay que poner las pilas y hay que hacer las cosas bien. Y también no hay que meternos en un problema, porque causar fraude también, eso nos puede hacer, inclusive, meter hasta la cárcel y que nos deporten. Exacto. Nubia Flores dice, ¿qué se ocupa para revisar tu récord criminal? Nubia, muy buena pregunta. ¿Qué se ocupa? ¿Cuáles necesito? ¿Los necesito todos o solamente necesito uno? Todas esas preguntas te las va a solucionar la línea de ayuda que está en pantalla, que para los que nos están escuchando en radio y en podcast, es el 1-800-301-6111, o se pueden meter ayudandoalacomunidad.com. Los que nos están viendo en televisión, en redes sociales, el teléfono está en pantalla, ahí llama, por favor, Nubia, y que te den todos los detalles que tú necesitas, no te preocupes. Y una cosa, no hay pregunta tonta, porque la otra vez me escribió una persona, es que a mí me da miedo de que yo pregunte algo y piensen que está tonta mi pregunta. No, 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 no. En cambio, si es una pregunta tonta, qué bueno, porque te la vamos a solucionar y no hay pregunta tonta. Es como si yo no le quisiera preguntar a una persona que me está ayudando a hacer un cuarto, una construcción en mi casa, vamos a decir, y no le quiero preguntar a qué distancia van los clavos, porque a lo mejor va a sonar muy tonto. No, pues si yo no sé, voy a preguntar y para ver si lo están haciendo bien. Igual, no hay pregunta tonta, tú haz la pregunta que tú creas pertinente a lo que tú quieres saber y te la vamos a contestar. Fíjense, en Récords Criminales tenemos un ejemplo aquí, Ricardo, muy, pero muy importante. Dice Arely Orellana Batres, dice, yo quise ayudar a mi esposo a arreglar sus papeles, lastimosamente. No se pudo porque a él lo agarraron en la frontera hace más de 12 años y tiene una orden de deportación en ausencia. Y él no supo hasta que se hizo las huellas, lo que les estamos diciendo. Bueno, hay muchísima gente que ni tan siquiera sabe que tiene problemas legales, inclusive órdenes de arresto, porque no han revisado sus antecedentes penales. Y qué desgracia para el esposo de Arely de no poder haber podido calificar por eso. Pero qué bueno que revisó antes, porque yo pienso que esto previno muchas cosas. Ahora Arely, sí te pido que por favor contactes a un abogado de inmediato para que vean qué pueden hacer por ti y por tu esposo, porque puede haber alguna solución. No sé qué tipo de deportación haya sido esa, pero hay que averiguar. Oye, Tony, ¿sabes qué? Es que un abogado me cobra 100 dólares, 200 dólares la consulta. No importa, págalos. Te voy a decir por qué. Porque el abogado, cuando tú te sientes con él personalmente, un abogado, no con el asistente del abogado, con el abogado, y le pagaste su consulta, te va a dar un buen consejo legal. Te va a decir si tienes o no tienes caso. Y es lo que tú quieres oír de un abogado. Ahora, si tú necesitas otra opinión, ve con otro abogado. Es el mejor dinero que puedes invertir en tu vida en ti. Inclusive, las cosas que hacemos de prevención tienen un costo, ¿verdad? Algunas de ellas hay que hacerlas. No son costos grandes, son costos muy pequeños, pero se tienen que hacer porque es tu vida en este país y tú quieres saber qué es lo que vas a hacer correctamente. Ahora, acá Jera me preguntaba también que cuánto tardan los récords. Bueno, hay récords que tardan mucho tiempo. Por ejemplo, el del Departamento de Justicia puede tardar de dos semanas a seis semanas. Es el más rápido, el del FBI. Puede tardar de dos meses a seis meses. Y el migratorio, que son varias partes del migratorio, puede tardar de entre tres meses a doce meses. Por eso la importancia de empezar ya. Por eso la importancia de decir, ¿sabes qué? Yo reviso pero de inmediato. Porque si no reviso de inmediato, entonces esto podría llegar a que nos den la reforma migratoria y yo todavía no agarre mi récord criminal. Por eso les invitamos a que empiecen de ya, de inmediato. El último, el quinto paso es el despegarnos del uso de documentos falsos. Despegarnos del uso de documentos falsos. Tú que nos estás mirando por primera vez, tú vas a decir, bueno, ¿y eso con qué se come? ¿Cómo le hago? ¿Qué es? Todos cuando llegamos a este país, desgraciadamente, utilizamos un número de seguro social inventado, comprado, robado, lo que tú quieras, prestado, rentado, como quieras. Y hay muchos que no utilizaron uno, sino se inventaron varios. Porque cada año, cada vez que ellos creían impertinente, agarraban otro seguro social que no les pertenecía para seguir trabajando. Luego cometimos el error de ir y empezar a agarrar crédito con esos seguros sociales que no nos pertenecían. Hicimos el error de sacar licencia de conducir. Hicimos el error de abrir cuenta de banco. Y el peor error que también hicimos fue, pues, agarrar beneficios médicos, dentales, y de visión con el trabajo con el seguro social falso, Ricardo. Así es, Tony. Inclusive, yo estoy hablando con una persona que agarró el beneficio del retiro que es el 401k, que le mencionan ellos, y está teniendo problemas con eso porque él quiso agarrar una parte de ese dinero por una emergencia que él tenía y él pensó que podía recurrir a él en cualquier momento, pero ahora le están verificando precisamente lo que tocaba de decir tú, Tony, el seguro social y está teniendo problemas con ello porque no hay una manera de cómo pueda verificar esa información. Imagínate. Entonces, es algo muy bien delicado. Completamente delicado. Yo, mira, Tony, yo me quedé con una inquietud, ahorita yo sé que estamos hablando con lo de, viene siendo lo de deslindarnos de esa información falsa que usamos de los seguros sociales y de lo que es la prevención, pero me quedé con esa inquietud de lo que dijo este Arely, me gustaría, ella que sabe lo que estamos hablando, lo que es la prevención, lo que le pasó a su esposo, ella que piensa que lo que estamos diciendo es correcto de que nos tenemos que prevenir precisamente para eso, para que no caigamos en este tipo de negatividad cuando tenemos algún trámite, en este caso que estamos hablando de lo del seguro, que no caigamos en que nos, puedan investigar con el seguro social en un futuro, que sea de alguien que haya alguna investigación o que de repente alguna tarjeta de crédito se da cuenta de que el seguro no era bueno y ellos mismos nos reportan, entonces toda esta prevención me gustaría que así como Arely nos está viendo y le pasó algo a una cosa, es en realidad no estamos en lo correcto de esto de prevención que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer que deslindarnos o verificar nuestra información, yo por eso que es bien importante que tomemos conciencia también Tony y hagamos lo que tenemos que hacer y no esperar a que nos pase y nada más decir bueno lo hubiera hecho y me pasó esto porque no lo revisé. Exacto, exacto, pero este tema es muy importante, muy delicado para mucha gente porque ahorita yo pienso que muchos se quedaron pensando bueno y si es cierto yo ya, yo abrí una cuenta de banco, tengo mucho crédito, inclusive en el programa de hoy de la mañana que tuvimos con el terrible en La Raza en donde ustedes nos escuchen en esa estación en otros estados nos habló una persona y nos decía bueno es que yo ocupaba un seguro social que me inventé y resultó ser que pertenece a una persona imagínate inventado y le dan al tino que pertenece a una persona el 95% de los seguros sociales que utiliza nuestra gente pertenecen a alguien lo hemos estado viendo mucho pero bueno dice la señora pero yo tengo un crédito excelente y tengo crédito excelente porque lo he cuidado para el dueño cuando apareciera el dueño del seguro social viera que le cuide bien su seguro social no por ahí no va la cosa no va de que el dueño del seguro social vea que tienes muy buen crédito y que el dueño diga ay mira que padre o sea que buen crédito me dejaron no o que mal crédito me dejaron peor no que pasaría si una persona descubre que alguien estuvo utilizando su seguro social y tiene todo este crédito claro está que va a ir corriendo a la policía a levantar un reporte cuando levanten ese reporte se lo van a dar un detective y ese detective va a ir a buscar a la persona que estuvo utilizando ese seguro social inclusive cuando empiecen a investigar no es de inmediato puede tardar tiempo tú puedes estar muy contento muy contento en tu casa y de repente te cae la autoridad y te arrestan inclusive les he mostrado cartas en este programa que ha mandado el sheriff o la policía en el cual le dicen a la persona hay un reporte que estás utilizando un seguro social documentos que no te pertenecen para trabajar y ahí viene la lista de los trabajos donde trabajó la persona o trabaja para hacer crédito si descubrimos que es cierto te vamos a ir a arrestar tú que crees cómo puede vivir una persona que le agarre una carta así tú crees que va a decir a la policía que me van a descubrir pero estás usando un seguro social falso claro está que no vas a poder ni dormir vas a querer correr en ese momento lo ideal sería ir a ver un abogado y decir abogado mire en criminología abogado mire me llegó esta carta de la policía y si desgraciadamente estoy ocupando documentos falsos que hago el abogado te va a decir que tienes que hacer a lo mejor el abogado le habla a la policía para ver qué es lo que va a proceder pero de que va a haber problemas va a haber problemas y por eso mismo antes de que pase eso antes de que nos veamos en la penosa necesidad de tener que ir a buscar ahora si un abogado y pagar miles y miles de dólares y estar en la penosa situación de que ahora me puedo ser perseguido legalmente me pueden encerrar en la cárcel y aparte me pueden deportar por un crimen de uso de documentos falsos fraude y robo de identidad tenemos que tener mucho cuidado antes de que pase eso mejor hazlo ya empiésate a despegar de esos documentos como no es nada más dejándolos de usar no es nada más dejar el uso de ese seguro social a un lado y decir bueno ya no lo vuelvo a usar ya y que el crédito que está ahí pues que se pierda ni modo no eso sería meterte en peores problemas es todo un procedimiento lleva unos meses despegarte de un número y nosotros te podemos ayudar con un coaching y con un servicio para ayudarte con todo eso de que dejes esa identidad íntegra que si llegan a preguntarte conceder la reforma migratoria tú digas si pues utilice ese documento pero ya hice lo correcto y ellos vean que hiciste lo correcto en lo que te vamos a ayudar inclusive hay que ver que más hiciste con ese seguro social no nada más el crédito tienes beneficios que si aparece el dueño de ese seguro social quiere que le saquen el apéndice pero a ti ya te la sacaron bajo ese seguro social y no se la quieren sacar al dueño del seguro social y eso podría provocar la muerte de esa persona tú a dónde crees que va a llegar todo esto en lo que investigan hay que tener mucho cuidado con esto Ricardo y también hay algo que quiero mencionar del trabajo pero ahorita que estamos hablando de todos los beneficios que habrá una persona con un seguro social falso yo pienso que ahorita es tiempo de despegarnos de inmediato Ricardo así es Tony como tú lo mencionas para prevenir y no llegar a ese punto ahorita se ha venido un fenómeno muy grande de personas que han estado siendo descubiertas precisamente porque muchos de los dueños de seguros que no sabían que se lo estaban usando en otro lado pidieron desempleo y ahora no lo pueden hacer precisamente por eso porque lo tienen trabajando otras personas en otro estado y tal vez ellos no lo sabían entonces esto se está convirtiendo en un problema muy grande Tony pero sí hay que decirle a nuestra gente como tú lo mencionaste de que no es nada más dejarlo de usar no nomás es aventarlo ahí y tampoco no confiarnos en que tal vez mi esposa mi esposo me va a arreglar entonces ya ya después no voy a tener problemas entonces ni tampoco confiarnos es que si viene una reforma migratoria voy a agarrar un número de seguro social bueno entonces pues ya tampoco entonces ahorita no hago nada mejor me voy a esperar agarrar un seguro social no son identidades que ya tenemos y es donde se convierte más peligroso más cuando va a haber un trámite migratorio porque ya tenemos una identidad ahí que se puede mezclar con la identidad que queremos que nos puede beneficiar en caso de que agarremos un seguro bueno se puede mezclar eso y aunque ya tengas un seguro social te puede causar también problemas en el futuro Tony exacto exacto no porque te vayan a dar un seguro social se les aparezca todo lo que hiciste es con otro hay que trabajarlo pero inclusive hay que ver que se tiene que hacer de la manera correcta aparte de hacer eso que también te va a servir para el siguiente alivio migratorio que te voy a mencionar pero al hacer al hacer esto que te estamos diciendo que tienes que hacer de despegarte de documentos falsos también existe la posibilidad la opción de que procesemos un número con el gobierno que te permita ejercer un trabajo ya sin la necesidad de ocupar documentos falsos de la manera correcta de la manera que lo tendría que hacer una persona sin documentos en el país acuérdense que he hablado de un juez que puso Bill Clinton que dijo que no era ilegal que una persona sin documentos trabajara en este país pero de la manera correcta y es con este número no utilizando documentos falsos desgraciadamente es algo que la gente no entiende pero al final de cuentas va a ser lo mejor que puedan hacer porque una vez que utilizan este número para ejercer trabajos ustedes van a ver que la vida les va a cambiar inclusive tenemos gente que ahora gana el doble o el triple más de dinero de lo que estaban ganando con un seguro social falso y es porque empezaron a hacer las cosas bien Tony donde agarro información donde llamo que puedo hacer la línea de ayuda está en pantalla está aquí abajo la línea de ayuda llama a ese número y pregunta ve que podemos hacer por ti pregunta nadie te va a vender nada estamos ahí porque es una línea de ayuda y te vamos a dar información ya si tú quieres hacer algo quieres en realidad prevenirte entonces hay que hacerlo de inmediato porque si no lo hacemos entonces estos alivios migratorios de la reforma migratoria el que te voy a mencionar ahorita pues no los vas a poder lograr porque te van a agarrar en algo que no te vas a poder defender y ahora sí pues el ganón va a ser el abogado porque te va a estar defendiendo en varias cosas y tú gastando miles y miles de dólares y no se trata de eso ¿verdad? no se trata de eso por acá nos dice Guadalupe Benítez ¿cómo estás Guadalupe? un abrazo una pregunta Tony yo tengo una hija de 22 años ¿será posible que ella me pueda pedir? bueno Guadalupe muchos abogados han dicho que es mejor tener una petición a no tener nada hay varias cosas que me gustaría que hablas con un abogado de migración porque tu hija tendría que estar en las fuerzas armadas y cosas así pero si tu hija ya tiene 22 años es ciudadana ¿por qué no? por lo menos una petición te va a servir pero háblalo con un abogado por favor para que te guíen de la manera correcta y hagas las cosas bien pero eso sí ellos lo han dicho y lo han sostenido que es mejor tener algo que no tener nada eso sí haz una petición por favor Manuel Vázquez ¿cómo estás? mi vecino inteligente hizo taxes con un seguro con seguros sociales de otros niños y les dio su mochada a las madres ¿podrá perjudicarle? pues totalmente Manuel pienso yo que los utilizó como dependientes yo pienso que los utilizó como dependientes y de lo que agarró le dio mochada como dice a las mamás eso es muy grave si el IRS se da cuenta estábamos hablando de eso precisamente en uno de estos programas que hay cárcel y hay multas creo que las multas van arriba de no recuerdo el monto ahorita lo voy a buscar rápido pero hay cárcel hay tres años de cárcel hay que tener mucho cuidado también con todo eso no por querer defraudar al gobierno porque eso es defraudar al gobierno pensemos que no va a pasar nada si eso llega a pasar y esto va para todos los que utilizan dependientes que no tienen que ponerlos no lo hagan hagan las cosas bien hagamos todo lo que dicte este país bien porque ahí ya nos estamos metiendo directamente en la bolsa del gobierno en la bolsa del Uncle Sam robándole al gobierno Ricardo y eso puede ser muy grave así es Tony y luego imagínate a quien al IRS no si es el pues prácticamente es el gobierno pero el que nos tiene bien bien así bien agarraditos donde tenemos que caminar derechitos también y en el cual nos están diciendo que hagamos nuestros impuestos imagínate Tony que tengamos nuestros impuestos pero que nos descubran que son fraudulentos entonces hay que tener mucho cuidado como tú lo mencionas y mejor hacer las cosas bien lo que es encontré encontré la nota Ricardo encontré la nota y dice aquí todos los que hacemos nuestros impuestos técnicamente los estamos haciendo bajo pena de perjurio si no sabes que es pena de perjurio búscalo en el internet eso lleva cárcel porque estás firmando bajo pena de perjurio mucho cuidado que viene siendo que estás jurando prácticamente exacto a la ley o sea búscalo búscalo que significa pena de perjurio date cuenta dice cualquier cosa que perjudique al gobierno se hace una penalidad precisamente de fraude dice aquí podrían acusarte por dependiente ok en este por dependiente no sé si sea un dependiente o varios pero dice que resultaría en tres años de prisión y doscientos cincuenta mil dólares de multa no terminas de pagar ya que salgas de tres años de prisión si es que no te deportaron pero tres años de prisión yo pienso que es prisión federal y ahí ya son tres años no son ah pues un año y medio cuando es estatal cuando es estatal es así como fuera un año y medio pero cuando es federal ahí son los tres años completos exacto hay que hacer las cosas bien por favor y mientras más hagamos las cosas bien mejor nos va a ir pero ahí te va ahí te va vamos a terminar el programa con la noticia que dieron varios abogados de cuál es la siguiente la forma que puede utilizar una persona sin documentos para agarrar su residencia de inmediato esto es con abogado por favor ok pero antes déjame te digo una vez más porque por favor comparte el video danos un mensajito danos un like para poder llegar a más gente y que la gente se entere porque esta información no se la dan en ningún lado a nuestra gente y eso es eso es lo que nos tiene aquí pues al pendiente de todo esto porque queremos que ustedes estén al tanto de lo que pueden hacer y acuérdate de lo que acabo de hablar en los pasos que acabo de mencionar los principales revisa tus récords criminales despegarte documentos falsos y obtener el número que dé el gobierno para que puedas empezar a trabajar de la manera correcta ya sin usar documentos falsos que con tu número de itin una vez despegado puedas hacer todas tus finanzas y crédito y que pues veas tú tus récords criminales para que veas que estás bien y si estás mal que un abogado te arregle pero por eso está la línea de ayuda en la pantalla para que llames no lo dejes para mañana hazlo hoy ¡Gracias! Gracias por ver el video.